Estás diciendo que ahora no He pensado de todo lo que tengo Y me pierdo en la forma de canción ¡Canciones! Y hago lo que quiero Arribando mis dedos Me siento mucho mejor ¡Canciones! Creo que tú sí es el dolor Mientras lo que lo encuentro Sientas lo que siento yo Converte mis dedos Si nunca ha tomado que te muere la piel Y la mente ha tocado en que tu piel es sufrir Algo que ha pasado en que te sientes nunca bien Y en mi pecado Pensar que el destino puede ser Estás diciendo que ahora no ¡Canciones! 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 ¡Canciones!